Hace pocas semanas les presentábamos en exclusiva las dos primeras imágenes del que podría ser el nuevo blindado mexicano el DN-13. Para hoy tenemos una nueva imagen y un video para que evalúen y den su opinión en la caja de comentarios del que para muchos será la punta de lanza del ejército mexicano en su seguridad interior. Para este nuevo blindado del que se esperan unos 20 vehículos en los primeros meses del próximo año se tomó como experiencia obtenida en anteriores vehículos blindados de la Sedena, como los Zandka TN-11 y 12. La finalidad de este nuevo vehículo blindado es que el ejército mexicano cuente con un vehículo de tecnología avanzada para enfrentarse a los retos de seguridad nacional que tiene día tras día. En las siguientes imágenes y video tienen como les anunciamos al muy posible nuevo vehículo, que como pueden observar y que ya nombramos en el pasado video, posee un gran parecido con el Black Mamba. Ahora pasemos a imágenes del Black Mamba original y verán las grandes similitudes con el DN-13. El Black Mamba original tiene varias versiones. El más similar al posible DN-13 que tienen en imagen está montado sobre el chasis de un camión Ford F-550 Super Duty, al que se le ha agregado a una carrocería fabricada con acero balístico. Es impulsado por un motor turbo diésel con ocho cilindros en V, Power Stroke con 6.7 litros de desplazamiento y 330 HP. Tiene tracción en las cuatro ruedas, que son del tipo runflat de grado militar contra impactos balísticos, con las que puede rodar desinfladas. Ignoramos velocidad máxima y autonomía, cuenta con capacidades todoterreno. Tiene cuatro puertas que abren hacia afuera en sentido contrario entre sí, esta característica parece que no la tiene el DN-13, y un acceso posterior. En su interior, en la parte frontal tiene dos asientos para conductor y copiloto, y en la parte posterior asientos plegables junto a las puertas laterales traseras para dos personas, más dos bancas laterales para cuatro u ocho personas en la parte posterior y una plataforma al centro para el tirador que cuenta con una torreta blindada en la parte superior del vehículo. Desde el interior se pueden realizar disparos al exterior a través de siete troneras en la versión corta del vehículo y nueve troneras en la versión larga, ubicadas en cada acceso al vehículo y en los costados posteriores. Tiene anclajes para transportar armas ligeras. En el exterior lleva instalados una torreta de luces, barra frontal y lateral con luces LED, luces estroboscópicas al frente y atrás, sirena, altavoz, cámara de reversa, sistema de comunicación, estribos y agarraderas, y al parecer, sistema supresor de incendios. Los cristales blindados laterales y trasero poseen protección de malla contra vandalismo, lo mismo que sus grupos ópticos. El compartimento y parrilla del motor también están blindados y cuenta con parachoques reforzados, anclajes de arrastre y cabestrante de accionamiento eléctrico, portan el esquema de la GN, en color blanco con franjas ajedrezadas en blanco y negro y los títulos negros en los costados y parte posterior. Recordemos que uno de los principales beneficios de este proyecto es el dotar a nuestro ejército de vehículos blindados de alta tecnología para la preservación de la seguridad en el territorio mexicano y diseñados para operaciones de reconocimiento y patrulla en terrenos difíciles y peligrosos, como desiertos, zonas montañosas o zonas urbanas. Amigos, como siempre esperamos su opinión sobre este blindado en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, darle a like y compartir este video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.